¿Qué tal amigos nuestros del Piñero Periodismo y Debate? Saludos para todos en general. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Moisés Castro, quien es mejor conocido como el reportero de campo. Y es así como nosotros ya nos encontramos desde el lugar de los hechos, a donde hace unos minutos acabó de ocurrir pues un percance vial. Tres vehículos involucrados, una camioneta Ford Ranger de cabina y media, de cuatro puertas y un coche de color gris de la Chevrolet. Y así mismo observamos lo que es esta motocicleta de la marca Suzuki. Y bueno, hacemos esta transmisión así en forma de selfie, porque pues lamentablemente en otros estados hay otros medios que se han colgado de nuestra medalla, se han puesto nuestro sombrero. Nada más muy fácil tomar captura de pantalla y darle la información a ustedes con el crédito de un servidor y del medio de comunicación. Y nunca que pues pone nuestro crédito ahí. Y bueno, pues tuvimos que buscar este plan B y bueno, es así como nosotros ya nos encontramos desde el lugar de los hechos. Tres vehículos involucrados, se habla de una persona lesionada, no de gravedad. Los hechos ocurrieron en el boulevard Fernández Arteaga, entre la calle Arteaga. Y bueno, a causa de este percance vial se ha formado pues el emoteimiento vial, el caos de vialidad en el lugar de donde se registró pues el percance vial. Y bueno, esta camioneta terminó, pues se estafó por un árbol. Miren ustedes, se desconoce quién de los dos conductores pues provocó pues este percance vial. Quien tuvo pues la culpa, quien fue el culpable en espera de que llegue alguna autoridad, ya sea los agentes de tránsito, la policía municipal. Hasta el momento ninguna autoridad ha arribado pues al lugar de donde se registró pues este percance vial. Eso es lo que podemos observar en estos momentos en la lente de la cámara del Piñero Perlismo y Debate. De esta manera hacemos el gran esfuerzo de mantenerle muy bien informado de lo que sucede y acontece en la cuenca de Papaguapan y a nivel estado. Maneje con mucha precaución si usted se dirige hacia este lugar, hacia este punto. Ya más o menos para que se ubiquen los hechos ocurrieron sobre el boulevard Fernández Arteaga, a la altura de donde se encuentra conocida pizzería. Hacemos promoción a la pizzería. Pizza Charlie, bueno, que en su momento fue una pizzería con buen volumen de cliente, buena atención. Y hasta el momento pues ya no sigue siendo como anteriormente. Lo siento, pero hemos ido ahí a consumir pues sus productos, comidas que venden y la atención pues no es tan buena que digamos. Así lo califico como un 6, un 5 de atención y aprovechando pues esa transmisión. Y bueno, maneje con mucha precaución señores. Bueno, una sola persona lesionada. Señora, la puedo entrevistar. Ahí para que se haga famosa, mire usted. Ahí como sube los hechos, señora. No más como sube. Es que yo no lo vi, ya más oí el trancazo, el golpe. El golpe. Sí. Estaba durmiendo, la despertaron. Sí, pues sí, sí. El amarrón y todo. Ok. Vamos, todo bien. Ok, sí. ¿Cómo estuvo el lado derecho, amigo? No, 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 no escuchaste. ¿Trabajas ahí en la esquina? No, yo estaba ahí adentro. ¿Adentro? Sí. ¿Escuchaste el trancazo? Nada más yo quise el trancazo. El amarrón ahí. Sí. Bueno, una persona... Si suena que a mí... Es un... Es que ve, ese es el coche, mire usted. Una Malimbo. Mire usted. La Chevrolet, con placas del estado de Veracruz. Miren. Allá a mi espalda se aprecian los conductores. Bueno. Están, pues, dialogando. En espera de que llegue la autoridad correspondiente, señores. Miren. Bueno. Señores, de esta manera nosotros ya hemos llegado a la recta final de esta transmisión. Una persona lesionada nada más. No de gravedad. Y bueno. Y tremendos usos que se llevaron algunos vecinos de este boulevard. Eso es lo que dijeron algunos vecinos. Y es lo que le informamos en tiempo real, en tiempo informar en estos momentos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días tengan todos ustedes.